No podemos meternos en el negocio del otro. Podemos especular muchísimo y vas a tener que especular, vas a tener que hacer especulaciones, todo totalmente. Tienes que hacer una oferta que hasta el más estúpido diga que sí. Lo que yo siempre hago con mis clientes es decir, bueno, ¿qué otra alternativa tengo? ¿Cuánto te cuesta en vez de tirarle a él, alquilarle a otro? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Has pensado en eso? Primero, antes de que él sepa de que ustedes están negociando, primero hacer el estudio del VATNA. Es buscar una alternativa. ¿Qué alternativa tienes? Analiza bien esa alternativa. No solo la alternativa de alquilar a otro lugar, cuánto le sale, sino también del costo de movilizar las máquinas, las sillas, todo. Todo al otro lado. Analiza esa parte porque si vos tenés eso, anda y habla con el otro y decirle, mira, yo quiero mudarme con vos, pero a mí me cuesta tanto la movilización. ¿Qué flexibilidad tenés vos? De que vos no me cobres los primeros meses para yo hacer y yo tengo un contrato más largo, te hago esto, o te mejoro tales partes, como ayudar al otro. Eso es lo que yo haría. Buscaría urgente estar charlando con la disponibilidad que haya, los lugares que haya. En dos reuniones podés hablar con ellos y decir, mira, me estoy buscando. Y a la gente le gusta, a la persona que alquila no le voy a decir nadie, él no le va a decir nadie de que vos estás buscando alrededor. Lo más importante tuyo es que en tus números vos digas, yo quiero tres meses gratis. Empeza alto, empeza alto, no empieces bajo. Yo quería que vos me ayudes. No, 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 si yo quiero tres meses gratis, yo el primer trimestre no te pago, pago esto, pero pago la luz, pago esto, pago el otro, te pongo, te hago esto, te traigo gente, tengo estos clientes que van a empezar a venir, tengo esto, tengo el otro, dale a él, ¿no es cierto? Entonces va a decir, no, no, no puedo hacer tres meses, hago dos meses. Tenemos que comprender la situación de la alternativa, ¿no? Estoy hablando de la alternativa, no estoy hablando de la persona con la que vos querés negociar. Negocia ahora con la alternativa. Vos tenés tu lugar y bueno, de última, ¿qué pasa? De última, te quedás ahí. Así que estamos negociando con esto. comprenderle la necesidad y el problema, la necesidad de alquilar, y el problema es que todos los meses pague impuesto, todos los meses lo tiene, lo tiene desocupado, no tiene nadie que le traiga gente, no tiene un negocio serio, como el tuyo, con la trayectoria que tiene el tuyo. O sea, explícale bien, 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 cuál es, ¿no es cierto? Lo que vos traes a la mesa, al problema de él, y en la propuesta, cuando vos hagas la propuesta, la propuesta es hacerla en base a lo que él te comenta, que son los problemas de él, y pedir, y pedir, ¿no es cierto? La propuesta tuya es eso, porque vas a pedir. Siguiendo esto, uno de los grandes problemas de los negociadores, estamos en una negociación, y estamos preocupados, nuestra ansiedad nos hace focalizar en el resultado, queremos el resultado, queremos saber si me va a bajar o no el precio, queremos saber si me va a dar tres o menos, entonces, el resultado, el resultado es al final, entonces, eso me hace perder el proceso, me hace perder, me hace ir rápido en el proceso, me hace no entender, no poder comprender bien, no poder planear, no poder tener sinergia, no poder, cuando uno lo ve desde afuera, y dice, oh, ¿por qué no dije esto? ¿por qué no dije el otro? Porque yo estaba con ansiedad, yo estaba con emociones, yo estaba con sentimientos, y que estaba focalizado en el resultado, entonces, vos focalizaste en el proceso, el proceso tuyo ahora es buscar una alternativa, negociar una o dos alternativas, ahora que tenemos esta alternativa, nos vamos a sentar con Pedro, que es el que nos alquila ahora, Pedro, yo entiendo que uno necesita subir el precio, que uno necesita esto y lo otro, pero fíjate, entonces uno empieza a trabajar en eso, uno puede empezar a decir, a ver, para ver por qué está necesitando subir el precio, es eso, si yo te pago el precio, no pago la electricidad, no pago esto, no, no, vos tenés que pagar eso, más esto, bueno, fíjate, ahora que vos me decís, nosotros estuvimos viendo, porque no, nos vamos a tener que ir, pero sin que él sienta que es una amenaza, tenemos otras alternativas, entonces, si uno empieza a trabajar, hay que tratar de trabajar sin haberlo acorralado, si yo voy y lo acorralo a él con eso, a lo mejor él, ah, más sí, váyanse, ¿no es cierto? Entonces, no, no quiero eso, quiero que él tenga la posibilidad de entender por qué, por qué uno le está pidiendo, entender la situación, buscar esa conexión humana, vos estás negociando con otros dos lugares, Pedro no sabe, entonces, vos de a poco le vas a enseñar el problema a Pedro, a futuro, le vas a dar una propuesta, para que él no tenga ese problema a futuro, el problema de que él no va a tener, no lo va a tener alquilado, y lo que se está perdiendo, y lo que es esto, y yo por lo generalmente no digo el número por mes, digo el número por año, es decirle, si son, te estás perdiendo dos mil dólares, digo, te estás perdiendo 24 mil dólares anuales, ¿no? entonces, entonces, busco, pero se lo explico de forma tal, de que, de que trabajemos juntos, cómo puedo ayudarte a que vos te quedes con, con esos 24 mil dólares. El elemento fundamental, cuando preparamos eso, es la oferta, porque, es el valor que uno le va dando, el valor que uno le va poniendo, y que la, y que la persona, pero claro, lo que pasa es esto, ¿no es cierto? Que, que todos trabajamos, y todos ponemos, hay un balance, que trabajamos mucho acá en Estados Unidos, con nuestros clientes, de que, uno quiere darle mucho, entonces, mucho es más horas, más esto, más esto, más esto, pero por ahí, por lo general, te encuentras con esos clientes, y decir, ¿para qué me quiero comer tanto tiempo, haciendo todo eso? No quiero hacer eso, solucioname el problema, solucioname el dolor, eso es lo que yo quiero pagar, entonces, está por un lado eso, de que, yo quiero darle valor, al valor, no significa, que le des más, más horas, más esto, más lo otro, más lo otro, ¿no es cierto? eso es con lo que, por ahí, les da miedo, y por el otro lado, ¿no es cierto? Porque, si vos les vas a solucionar el problema, por lo general, es más fácil, la persona que lo paga, y está realmente comprometida con eso, es con la persona, yo te digo una cosa, yo, clientes que a mí me pagan 10 mil dólares, no me cancelan, entonces, yo creo que, una de las cosas que te va a ayudar mucho, al cierre de esto, es poner esa limitación en la gente, decirle, si vos querés persuadirlo, decirle, mira, yo no sé si esto es para vos, yo antes de que nosotros avancemos, quisiera estar, si vos estás comprometida, comprometido, si quieres, o sea, ponerle bien en claro, cómo va, cómo va a ser, eso persuade, persuade, persuade mucho, porque, la persona se da cuenta, que vos lo tomas en serio, y que vos estás tomando en serio, el hecho de ayudarlo, lo que la persona está buscando, no es tu expertise, la persona está buscando, no es que, no es que vos sepas todo, no es que vos lo ayudes, y vos créeme en esto, la persona no está buscando eso, la persona está buscando, que vos le hables, del dolor que ellos tengan, que él tenga, la persona está buscando, que vos comprendas, esta parte, que vos comprendas, la necesidad, y el problema que él tiene, la persona se da cuenta, la necesidad es fácil, necesidad es fácil, necesidad de vender más, necesidad de estar online, necesidad de que, de que tu servicio, me va a dar esto, de que yo voy a poder ver los videos, esto y lo otro, pero ahí no está el dolor, el dolor la gente le oculta, el dolor la gente, no lo oculta por mala, lo oculta porque no sabe, muchas veces no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decirlo, al momento en que vos le digas, cuál es ese dolor, ese problema, ese dolor, cuando vos lo expreses, pero no con tus palabras, con las palabras de él o de ella, porque vos escuchaste, la necesidad, el momento en que vos empezás a expresar, ahí es donde la persona, se empieza a dar cuenta, eso lo va a persuadir, que vos sientas, que vos comprendas, empatices con mi dolor, no simpatices, esta gente, esta gente está lista para pagar, no quiere simpatía, no necesita simpatía, tuya, mía, de nadie, hay que respetarlos muchísimo, porque sabemos que, que son especiales, tienen esa energía, tienen ese poder, son la gente que mueve el mundo, tenemos que descubrir, tenemos que hablar con las palabras de él, o de ella.